Bueno, me encantaría que me cantes el primer corte Dale Que es un tema muy fuerte, quiero decirles Si están esperando una canción de amor, olvídenlo Esta es una canción de absoluto desamor, resentimiento, rencor Te quiero matar Después de lo que me hiciste, me rompiste el corazón y ahora me la vas a pagar Yo te corrijo algo, es una canción de amor Porque eso forma parte del amor El odio Eso sí, el odio Bueno, pero hay un corazón roto ahí, Patricio ¿Quién no sufrió por amor? Sí, yo he sufrido Yo también ¿Quién más? Todos hemos sufrido por amor Es muy fácil identificarse con canciones que hablan de lo más rosado, ¿no es cierto? De lo más pink del amor Pero a todos nos pasó esto, de sufrir, de sentirnos engañados, traicionados Y esta sed de venganza Que no sea tu feliz cumpleaños Que no sea tu feliz cumpleaños Que no sea tu cumpleaños dice más o menos así Me abrigué el micrófono Ahí va Soy franco y bien decente Pero un deslice es suficiente No hay dos oportunidades para gente como vos Si sos inteligente Entonces sabrás seguir la corriente No pierdas tu tiempo Mejor desaparecer Y yo, yo te deseo El triple de lo que vos me decías a mí Y yo, yo te aconsejo No vuelvas a cruzarte en el camino De un sagitariano vengativo No tendrás ni un día en el que no te arrepientas De haberme traicionado No tendrás pasivo y encargarme De que ya no sea feliz tu cumpleaños Que no sea feliz tu cumpleaños Yo creo que el destino es justo Y que recibirás lo tuyo Y si no es así Déjamelo a mí Yo no soy rencoroso Pero tu final es vergonzoso Si buscas perdón Pedíselo a Dios Y yo, yo te deseo El triple de lo que vos me decías a mí Y yo, yo te aconsejo No vuelvas a cruzarte en el camino De un sagitariano vengativo No tendrás ni un día en el que no te arrepientas De haberme traicionado No tendrás pasivo y encargarme De que ya no sea feliz tu cumpleaños Que no sea feliz Yo te amé y te di lo mejor de mí Si estuviste mal siempre estuve ahí Siempre quise para vos lo mejor Pero ahora Que no sea feliz No tendrás ni un día en el que no te arrepientas De haberme traicionado No tendrás pasivo y encargarme De que ya no sea feliz tu cumpleaños No tendrás noches de amor Por como te has portado Con quien siempre más te ha dado No tendrás pasivo y encargarme De que ya no sea feliz tu cumpleaños Que no sea feliz tu cumpleaños No te muevas de ahí, ¿eh? Tenemos más Patricio Arellano para vos Aquí en la Casa del Pop En un ratito volvemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video